Y bien amigos, me encuentro en una degustación y preparación de bebidas que la Canirac está organizando, así que mejor los invito a que vean esta información, que es acerca de un taller para dar una mejor calidad de servicio y atender bien al cliente. Vamos a ver esta información. Empleados de la industria restaurantera llevó a cabo la clausura de un taller de preparación de bebidas y calidad del servicio, impartida por Tonatiuh Flores Rodríguez, instructor de bebidas del Servicio Nacional de Empleo en el Estado. Dicho curso constó de tres horas diarias por 90 días, donde empleados aprendieron a preparar bebidas como el medias de seda, una pantera rosa, un charro negro, entre otros. Sobre este taller, Tonatiuh Flores Rodríguez comenta lo siguiente. Pues bueno, mira, realmente lo que manejamos fue bebidas diferentes a lo que conocemos, las bebidas de batalla. Manejamos otro tipo de bebidas, más que nada refrescantes y con sabores suaves. Más que otros que son fuertes, manejamos bebidas suaves. La regidora de turismo en Cojutla, María Luisa Galván, habla acerca de este taller. Bueno, pues mira, muy bueno, muy bueno porque realmente es lo que nos hace falta. Pues aquí en la zona sur, nosotros como turismo fuimos el enlace con Canirac a través del Servicio Nacional de Empleo para que nos enviaran a un instructor y poder capacitar a la gente, los prestadores de servicios de alimentos y bebidas, que como lo están viendo ustedes, bueno, pues es una demostración muy buena en donde ahorita las personas que tomaron este curso, bueno, pues nos están demostrando, verdad, los conocimientos que adquirieron en estas 90 horas. Y bueno, pues yo creo que eso es muy bueno para todos los negocios que dan este servicio de alimentos y de bebidas. Y bueno, también todo esto conjuntamente con el buen servicio y la calidad del servicio hacia el comensal. Al final se les entregaron reconocimiento a cada uno de los empleados que concluyeron satisfactoriamente este taller.